No he nacido, el que va a detener un hijo de Dios Ciedoso que yo tengo, el mundo no me lo dio Me acostumbré a decir que me digan loco Yo me soy, yo solo sé que si estoy loco De su poder yo les daré testimonio Aunque a mí me digan loco Es en el cielo que está mi manicomio Y por eso sigo crazy Tamo crazy Por eso sigo crazy Tamo crazy Esto no hay que lo pague, no se retiene Estoy poder del Dios, esto es poder del Dios Esto no hay que lo pague, no se retiene Estoy poder del Dios, esto es poder del Dios Pon el dedio, por el dedio, por el dedio Mira, mira, mira cómo que me pongo Todo el mundo es loco en mi combo No es para darme bombo Pero yo cerrando discoteca Levantando iglesia, voy por ti, cocobón. Gozo con las panas que me dicen Linares. Métel y no le pares porque Dios te llamó. Más de 12 años y seguimos prendidos. Este fuego no se apaga porque vienes de Dios. Así que vete llamarte a la abuela. Que me apague esa novela. Que aquí seguimos en candela. Desde Red a Venezuela. Todo el continente prendido sigue caliente. Como en los 120 de aquel Pentecoste. Ayer pasó y aún no es suficiente que lo cante. Neto mi gente. E esto no hay quien lo pares. No se detiene, esto es el poder de Dios. Por el de Dios. Queda por el de Dios. Queda por el de Dios. Queda por el de Dios. Que siga la fiesta Vamos pa'l cielo de safari En una nube blanca no en un Ferrari Ay, es que esto se va a poner bueno Porque en el cielo es el after five Siga dorando que tostas que zumba Una matata, flotimón y pum Este poder de Dios no te confunda La unción del que se levantó de la tumba El más bello entre millares Gloria a aquel que hizo Los cielos y los mares El que permitió que grabara colinares A los siglos de Dios Manito no hay quien lo pare No hay nadie Esto no hay quien lo pare Esto no se detiene Envuélvete y que la música suene Esto no hay quien lo pare No se detiene Esto es poder de Dios Esto es poder de Dios Esto es poder de Dios No se detiene Esto es poder de Dios Esto es poder de Dios Por el 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 de Dios Que a qué hora es que se acabe esta fiesta Cada quince de la mañana Que a qué hora es que se acabe esta fiesta Cada quince de la mañana Que a qué hora es que se acabe esta fiesta Cada quince de la mañana Que a qué hora es que se acabe esta fiesta Cada quince de la mañana Gracias.